¿Qué pasa Gustavo? ¿Otra vez vos? Sí, yo ya no entiendo más nada Sí, es tu caña, esa es tu caña Dale A usted le conviene retirar y volver a tirar Porque el pique está caminando la línea Fíjate que le pica a ellos caminando Uy, qué lindo ¿Está lejos todavía? A ver, Gustavo Que salte, que salte Que se escape No Veníte acá, Gustavo Ahí para esta mitad del comando Muy lindo, muy lindo doradito Qué lindo, ahí viene No quiere mostrarte, saltó allá lejos Muy bien, agarró para el medio Vamos a la prueba entonces Vamos a la prueba Un aliado reloj Lindo, lindo tamaño Ahora sí Parate arriba, parate arriba Porque va a querer pasar allá adelante Si tiene la soga del año Lo tiene que pasar Ahí no va, mira Levanta la caña, levanta la caña Levanta la caña Levanta la caña que no se meta abajo al motor Eso Que la caña lo fuerte Ahí me gusta más Muy bien Ahí lo tenemos Vamos a ver Muy lindo, eh Cuatro kilos Estaradito de cuatro kilos Más o menos No, no te vayas para atrás, quedate para abajo Recoge, baja y levanta Ahí Eso Ahí Ahí se va a cansar Te doy la máquina Está filmando Después presas ese para cortar Vos enfócalo ahí, eh Enfócalo al pesca Ahí no No te muevas Si tenés pique, perdés No te caiga la caña Esa es la evidencia Es la evidencia de la pesca, viste Ahora sí apresamos el botón El botón grande Acá arriba